bienvenidos a su canal en buenos días mi gente buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo a qué hora estáis viendo el vídeo que dios le bendiga mucho y que tengan una semana extraordinaria excelente muchas bendiciones para ustedes gracias por el apoyo que nos están dando en el canal suscriban a su gente suscriban al perro al gato al ratón a todo el mundo porque estamos en nuestra comunidad no hay ratones verdad no mi gente nos frisamos en 2400 vamos a suscribir a su apoyo denle like compartan mi gente hoy en día vamos para casa de mi padre vamos a ver si le grabamos un poquito más porque cada vez que vamos donde mi papá no se le graba casi nada vamos a ver si él se deja ver porque él últimamente no ha querido no le gusta la cámara y vamos a ver si se deja ver en el día de hoy así que síganos en este vídeo vamos a grabar un poquito el barrio de allá también para que ustedes vean que yo digo que es el barrio más el barrio que tiene más motorista en el mundo es la calle más transitada por motores digo yo porque eso se llena bueno hoy domingo no no puede ser que no encontremos tantos motores porque domingo y los motoristas no están trabajando pero de día de semana uff eso parece que una carretera de solamente motores le vamos a grabar ya ojalá encontremos el jugo por ahí por esa casa hay unos jugos cuando yo está embarazada señores ese me llevaba cada rato de esos jugos unos jugos que exprimen que lo venden como una cantina ustedes verán le voy a enseñar el proceso y todo jugo de china y hace morir soñando también dependiendo si tú lo quieres con leche lo quieres y leche y yo también te lo hace pero buenísimo rico buenísimo vamos a ver ojalá y encontremos para comprar no creo poco de domingo no quizás ya están trabajando hoy imposible bueno puede ser así que vámonos síganos vamos allá vamos a pasar por el hipódromo de santo domingo donde se hace la carrera de caballo aquí en santo domingo y también es el control de la parada de los autobuses bien grande ustedes van a ver que se ve muchísima guagua un poquito más adelante hipódromo amores quinto centenario mirenlo ahí enséñale mira que hay unas hay una ¿cómo se llama eso? ¿una qué? eso es que está como grabado ¿cómo se llama ese arte? no sé cómo se llama ese arte digan ustedes donde que se hace como en las paredes como así como con textura no sé cómo eso se llama wow no me viene ahora mismo pero miren qué bonito esas paredes con esos caballos en esta calle tienen uva de playa miren esa calle está llena de uva de playa todas esas plantas que se ven ahí son de uva de playa el hipódromo está del otro lado esta parte de aquí la cogieron para las guaguas miren el aire el control el hipódromo es el edificio verde de allá atrás exacto mirenlo allá y uva lo verde lo hermoso miren esta cosa no es bello y hermoso mío monte y culebra por aquí mío y para que ustedes lo vayan solo a verlo mis amores bueno pueden hablarles de lejitos yo estoy pensando que tú estás hablando del monte no autopista las américas mi gente miren ahí donde se altiza eso se llena de motores mira hay hay pal hay pal hay pal eso se llena de motores hoy te voy a enseñar a los fruteros la fruta mis amores carísimo no se los recomiendo ok gracias bien esta se llena de motores donde está míralo allí la agustida del calvo perdón el calvo el calvo señores miren lo 24 esta se llena enséñale enséñale donde comienza pero ese carro rojo hasta el mamén lleno de motores lleno de motores todo uno arriba de otro mi gente parecen sardines sardines y la botella esa botella explota ellos aman diciembre la abro aman diciembre ay señor ustedes no saben que yo embarazada yo embarazada señores allá adelante no nos chocaron a nosotros yo me di un susto una cosa increíble yo grite del susto nos chocó un tipo atrás miren aquí en esta policía acostado aquí aquí mismo fue aquí fue donde nos chocaron mi gente ya llega a la casa de mi papá esta música me tiene bien cansado porque aquí hay mucha música en este barrio me voy a tener que pegar para que hablara bien ustedes ven aquí hay una música miren que no deja que uno se escuche que no deja que uno escuche bien cuánto recuerdo eh cuánto recuerdo por aquí arriba se ve el barrio excelente miren ahí te pueden ver un poquito eso de allá atrás es de un primo de la familia que tiene unos camiones ahí ese hombre trabaja con camiones le voy a enseñar ahora para que usted ve cómo se ve de aquí arriba esto es un tercer piso miren ahora le voy a enseñar mira aquí arriba en esta casa hay una mata de aguacate déjame ver si tienen aguacate tienen aguacate pero son chiquititos disculpen el ruido pero es que aquí hay muchísimo ruido y hay uno hay música porque hay muchos colmados ustedes saben que aquí en el país le encanta a la gente el can escuchar música tomarse unos traguitos y me ha cogido domingo que la gente en familia se bebe su traguito y eso y ponen su música por eso está hablando un poquito alto miren los aguacates miren los aguacates son unos aguacates chiquitos miren son chiquititos esos que están creciendo miren eso miren eso yo no había visto aguacates tan chiquitos mira mira chiquititos son los puedo agarrar con los dedos y miren aquí también está lleno son muchos mirenlo ahí mira eso es un aguacate con esa cosita chiquitita diminuta ahí están las flores también miren eso esa mata tira muchísimo muchísimo aguacate muchos llena está miren eso está un poquito más grande miren aquí llena 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 de aguacate vamos a venir vamos a venir para acá cuando esa mata le creen que no son aguacates vamos a venir para acá a coger dos tres vamos a pedir permiso a los vecinos y coger un par de aguacates me senté aquí a hablar con ustedes miren les cuento que todo esto que está aquí yo lo voy a enfocar para que ustedes vean miren toda esa casa que está ahí esa que está ahí esa que está más para allá no estaban ahí anteriormente nosotros ahora es que tenemos agua nosotros pasamos muchísima lucha anteriormente aquí con el agua porque teníamos que pasar cuando teníamos que coger agua cuando no había agua de portuguería nosotros vivíamos aquí desde hace muchos años nosotros teníamos que poner una bomba y cruzar una manguera desde aquí donde yo estoy hasta yo le voy a enseñar hasta allá a esta casa que está para allá que no se aprecia bien para nosotros poder coger agua porque mi bisabuelo cuando él estaba vivía ahí y tenía una bomba sumergible que sacaba agua de un pozo que sacaba agua de un pozo todavía nosotros íbamos ahí a buscar agua llenamos el tinaco y así eso era una coreografía eso era un problema para nosotros poder buscar agua porque teníamos que tirar la manguera desde aquí y les voy a enseñar tenemos que pasar la manguera que miren anteriormente nosotros no no era de dos pisos la casa o sea no estaba el apartamento que mi papá construyó que yo te lo voy a enseñar ahora era solamente un piso nosotros pasábamos la manguera desde aquí por ahí por ahí por ahí por ahí hasta allá miren ustedes ven esa casa que se ve allá esa casa naranja ahí vivió mi abuelo por mucho tiempo oye nosotros hablamos de nuestro abuelo tú y yo saben de ese señor murió de 114 años le voy a contar a lo que pasó una vez que yo fui como yo bebía y yo buscaba agua allá en la casa de él cuando yo terminé de poner mi agua eran como las 6 pico él tenía gallinas él tenía muchas gallinas él siempre le gustaba sembrar también ahí ustedes ven lo voy a mostrar en un rato para que ustedes vean que él tiene muchísima mata de todo tipo tamarindo, mango de todo eso te lo voy a enseñar él tenía gallinas también cuando yo voy a quitar mi agua yo no encuentro a él agachado él tuvo un accidente cuando estaba un poquito más joven que él se cayó de una mata de coco y después de ahí la columna él tenía que caminar como doblado inclinado hacia abajo mientras más se ponía viejo más se le inclinaba tenía que caminar menos erguido ya ustedes saben lo encuentro yo ahí que eran como las 6 él estaba entrando a las gallinas a su puesto y yo lo quería ayudar yo le dije venga abuelo déjeme ayudar para que no, no, no muchacho chapaya, chapaya chapaya él se enojó porque yo lo quería ayudar jamás se me cosa a mí me dijo ya ustedes saben ese niño como con 100 y pico de años y haciendo todas esas cosas sembraba cosechaba atendía a su gallina recogía a su gallina y se enamoraba también eso es increíble ese se enamoraba ese bisabuelo nosotros recordamos muy, muy muy bien me sentimos orgullosos de esa genética ese bisabuelo mío miren murió y tenía todo su cabello ese señor no tenía cana no tenía ni cana ni estaba calvo bueno tenía su canita pero poquita pero tenía su cabellera negra una persona con tantos años y con todo su cabello no estaba calvo eso es increíble miren les voy a enseñar para que ustedes vean la mata que él quería que tiene todavía miren eso miren eso eso es mata de coco mata de mango mata de aguacate mata de naranja mata de plátano de guineo de cereza de limón de todo tenía ese señor ahí porque imagínense una persona de campo le gusta le gusta todo eso de sembrar tenía su gallina su perro que lo cuidaba ya ustedes saben ahora que voy bajando lo voy a aprovechar para enseñar miren este apartamento eso es un papá ya se retiró él hizo el apartamento aquí ya como le dije ya está retirado pues bien bueno ya tiene luz tiene luz y todo como le digo ya mi papá se retiró ya no está trabajando y nada se planificó su juventud para él crear construir su apartamento y alquilarlo ya está casi terminando son dos apartamentos está este que está aquí y uno que está al lado la casa de él está abajo y miren son son acogedores miren ya les voy a mostrar aquí esta habitación principal un poquito es pequeña pero con un espacio considerable bien acogedor miren eso miren ahí con un ventanal bien grande de tres de tres hojas esta que está aquí ustedes pueden ver tiene un baño esto está en construcción eh mi gente para que no no digan probar que no está pintada ni nada está en construcción no tiene ni siquiera el piso ya está terminando la semana que viene van a seguir trabajando miren ahí está la llave ese es el baño pequeño esta es la otra esta es la otra habitación con esos ventanales bien grandes a mí me encanta la casa que tienen esos ventanales bien grandes así ustedes ven tienen que hacerle los clósetes todavía miren que yo les digo que no han tirado el piso esos tubos que ustedes ven son de de la electricidad y tienen que trabajar también con la plomería de la casa miren ustedes vieron un hueco yo no sé si se los mostré ahí arriba aquí aquí esta parte no tiene hueco pero el apartamento de al lado si tiene un hueco que va a llevar una escalera de caracol para poder subir al techo atender la ropa para la persona poder subir a hacer su atender la ropa cuando vayan a lavar eso la sala aquí hay mucho material ustedes van a ver miren que están esos materiales ahí porque están trabajando realmente todavía pero está bien bonito eso lo hizo para él esto lo construyó para alquilarlo ustedes saben para cuando él se jubilara ya él dejó de trabajar y está enfocándose en la construcción ustedes saben para él sacarle provecho a eso aquí estamos sigue lluvioso el día el día comenzó a llover y ya nos vamos mi gente vamos a ver por dónde vamos vamos a ir al supermercado ahora que vamos a comprar algo al niño que al niño se le acaban los pampers y vamos a comprar los pañales ¿verdad? vamos a ver vámonos de aquí ya porque imagínense ustedes van a ver a mi papá en otra ocasión Dios mío ay no se deja ver miren nosotros acabamos de llegar a la casa ahora mismo y le voy a enseñar algo el niño se ha comenzado a parar en la cama de un momento a otro mirenlo miren miren eso miren eso miren eso miren eso él se está poniendo y se para en la cama él solito se agarra y se sienta de un momento a otro y comenzó a hacer eso ese niño cada vez aprende cosas nuevas nosotros estamos sorprendidos porque fuimos estamos en la cocina lo encontramos así parado el niño párate mi amor mírenlo 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 cómo él se agarra mírenlo y poco a poco él se va subiendo mírenlo cómo él se pone ahí mírenlo bueno y visto eso ya ustedes vieron mírenlo aquí el niño cómo está le dije ayer que me lo cargue porque ya se necesita bajar la cuna de nivel porque porque ya él se está levantando y cuando él comienza a pararse que se pare bien del todo ya va a ser un peligro para el niño porque puede ya ustedes saben entonces voy a bajarla de nivel la cuna para que ustedes vean y me acompañen en esto así que vamos vengan vengan vámonos vamos chiquitos vamos a subirle esa cuna a ese muchacho perdón vamos a bajarle esa cuna a ese niño para que ese niño pueda para que no se haga daño para que ustedes se imaginan que bueno yo no lo voy a decir pero le voy a bajar la cuna ahora tengo mi llave mi herramienta y vamos allá déjame echar la cuna entonces yo lo que no me recuerdo es como que eso se desarma vamos a ver mira yo voy a quitar este mosquitero el mosquitero lo voy a echar para atrás para ni siquiera quitárselo entonces déjame quitar esta esta protección que tiene el niño que yo creo que vamos a tener que comprar otra protección al niño porque esa ya está muy bajita y es la de guañanga pero de todos modos tú sabes que uno no va a poder comprar una protección que llega hasta aquí arriba porque si pero hay que comprarse la más grande si una más grande pero él él con el tiempo va a prender él sabe ya que se da golpe tú crees que el otro día gateando se echó para adelante para donde mi se dio en la frente y más nunca ha vuelto a hacerlo ah él sabe que eso duele él sabe que eso duele entonces déjame quitar ese colchón ese colchón el colchoncín qué es eso que tiene atrás eso parece que no sé entonces déjame ver ok vamos a investigar vamos a investigar esta cuestión aquí wow tú sabes lo que yo pienso que hay que hacer quitar uno de estos no sí mira desarmarlo ahí míralo ahí la cosita no 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 yo voy a quitar esta parte de aquí verdad entonces lo voy a bajar de aquí y lo bajo de allá entonces vamos a ver yo le voy a dejar el mosquitero ahí mismo para no tener que estar cogiendo lucha entonces yo le quito esta aquí wow error esta no le sirve esta es muy grande no hay una más pequeña wow una pausa y después de dos horas buscando porque yo tuve que buscar eso muchísimo dios mío quemar dio como 10 vueltas en la cuna en la cama 10 como 10 vueltas pero aquí sosteniéndolo siempre siempre para que no se me caiga ahora voy yo con esto y le quisto le quisto le quisto quístalo quístaselo le quito esta que está aquí quístalo quístalo una verdad dos tres cuatro 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 y adivinen quién durmió ahí abajo ese niño mírenlo ahí voy a ponerle su peluchito para que juegue miren la miren la altura que quedó ahora ahora está bien bajito mírenlo ahí que si él se para no va a tener ningún peligro de él caerse ustedes ven ahí está mejor verdad mi amor yo dormí bien ahí y hasta aquí el video de hoy espero nos haya gustado comenten compartan y den like bye bye y y y y y y